Una gran bendición es la frase utilizada para definir mis sentimientos, esos los cuales por mucho tiempo han sido llamados por la palabra amor. Sí, amor, es lo que siento cuando pienso y me detengo, a mirar las fotos del pasado, tú junto a mi lado, los dos abrazados, al fin te he encontrado, sin haberte buscado, yo siento que tú has sido enviada, mi vida ha sido marcada por la llegada de un romance celestial. Ese eres tú la enviada, la pieza final de un rompecabezas, el instrumento escogido por la santa grandeza para llevarme a conocer al Padre Celestial. Esos son romances del cielo, amores nacidos del Santo Cordero, amor con destino, amor verdadero, amores sinceros, romances del cielo. Veneli, yo, yo, tú sabes que tu madre me gusta mi tienda, la red, el romante, el cielo, no ha sido fácil, pero lo logramos, hemos llegado al corazón de necesitados, vamos allá. Veneli, tú sabes quiénes somos, siempre te bendecimos a través de la melodía, esto es pa' mi isla, Puerto Rico, República Dominicana, México, Costa Rica, Panamá, a todos mis latinos en Estados Unidos y el mundo entero. D.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O Que este amor es el tuyo y sin ti Necesito de tu amor ni nada de ti Yo no tendría que tener que comentar Todo el mundo aquí me tiene que esperar Todavía no puedo creerlo Me miro a los ojos y mi corazón es un cielo Solamente eres tú, la que me pone al día Siempre con mi Señor Que escuchas mi canción Rígame en oído, yo te adoro para siempre Te amo desde la cruz, me amo sin ser Dime cómo le amas tú, dime si es verdadero El que lo hizo de los cielos, lo hizo todo por el mundo entero Lo que hoy he conocido como romance en el cielo